En la pantalla de BTV del 10 al 26 de julio 130 ilusiones celestes en el paramericano Toronto 2015 Corresponsales en territorio canadiense y flashes durante la programación Desde Toronto Todas las novedades de la delegación uruguaya más grande en la historia de los Juegos Panamericanos Vivi los Panamericanos Toronto 2015 por BTV